Música No podría decir que tengo una especialidad en arte, o sea, me formé como escultor, hago pintura y dibujo, instalaciones, trabajo mucho con carpintería, con cosas mecánicas, con luces, con tecnología, o sea, la verdad que mi concepto de arte es bastante amplio. Necesito armar, desarmar, construir, tocar, tallar y cortar. La madera tiene dos caras para mí. Yo digo que cuando pinto los bosques o los árboles sobre papel, si bien el papel, la culpa del papel, pertenece al reino vegetal, es un árbol muerto, yo vuelvo a pintar un árbol sobre la muerte de un árbol. Entonces, como volver a dar vida a algo que murió. Y eso me parece que es conceptualmente interesante. Creo que es una bendición poder dedicarse al arte. Gracias. Gracias. Gracias.